Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Lucifer es una serie de televisión de género policial de fantasía, desarrollada por Tom Capinos, que se estrenó en Fox el 25 de enero de 2016. Antes, cuando alguien mencionaba el nombre Lucifer, nuestra referencia era Mark Pellegrino, de Supernatural, otra fantástica serie. Sin embargo, cuando apareció el galés Tom Ellis, lo bautizamos de inmediato como el verdadero Lucifer de las series. Sí, definitivamente lo mejor de la serie es el protagonista. La personalidad de Morningstar, su historia y toda su construcción en sí, es el mejor acierto del drama. Muchas chicas y chicos están enamorados del personaje, y no lo dudamos. Seguramente no se despegan de su pantalla, porque vaya que es bastante entretenida. Pero antes, ¿de qué va esta serie? Por cierto, si tienes cuenta en Netflix, podrás verla. Abulió de su vida como el Señor del Infierno, abandona su trono y su reino para irse a Los Ángeles, donde conoce a la detective de homicidios, Chloe Decker, con quien comienza a colaborar para atrapar y castigar a los criminales, trabajando como consultor, valiéndose para esto de sus peculiares poderes de persuasión. Hablamos de una serie que pinta al propio Lucifer, amo del infierno, como un personaje astutamente irresistible. Solo la elección de Tom Ellis, como actor que interpretaría a Lucifer, ya había conseguido ganarse a parte de la audiencia femenina. Sin embargo, este hecho por sí solo ya es una referencia a las creencias judeocristianas, que describen al diablo en su faceta de ángel bueno, como el ángel más hermoso de la creación. ¿Cómo es Lucifer? Lucifer se presenta como un hombre carismático, ingenioso, extremadamente honesto y confiado, siendo un ser inmortal que ha existido desde el inicio de los tiempos. Su perspectiva de la vida es algo efímera, en especial la de los seres humanos, ya que las ve como simples e irrelevantes. Su verdadera naturaleza es la manipulación y las tentaciones. Dice lo que piensa, no tiene filtro. El rojo es su color y el fuego su eterno acompañante. Lucifer es más que un demonio, su papel se limita a tentar mucho más que a castigar. Es casi una potencia de la mente, el estímulo psicológico que nos lleva hacia el mal o hacia la vía más simple, egoísta y desaprensiva. Es pansexual, así que todos tenemos una oportunidad con él. Queremos ser como Lucifer. Guapo, encantador y carismático, Lucifer muestra una imagen de total seguridad y cierta arrogancia. Gran parte de su éxito se debe a sus superpoderes, que incluyen la indestructibilidad, la inmortalidad y una gran capacidad de seducción, que lleva a los humanos a contarle sus más íntimos secretos. Una serie diferente. Las críticas giran en torno a que sale del molde de las series policiacas. Aborda el tema de ángeles, demonios y el mismo diablo, desde una perspectiva diferente. Al final de cuentas, Lucifer resulta ser un personaje que genera simpatía y buenos deseos para con sus planes. El humor es parte de la serie, pero hasta en este aspecto, el humor es diferente al de una comedia tradicional. Desde el punto de vista del público, es una de las series más completas, con bases históricas, contraste de personajes, humor, acción y acertijos. Y por si no lo sabías, la serie es una adaptación de un cómic de DC, bajo el mismo nombre. Si aún no has visto esta serie, no debes quedarte solo con lo que te hemos dicho. La mezcla de estas cosas ha contribuido a que las personas terminen amando esta serie. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Los esperamos en el siguiente video, amigos.